Muy buenos días, gracias a todos los que nos están acompañando y nos estarán acompañando En este día, hoy es el tiempo para el devocional de esta mañana Hoy es 28 de octubre del 2020 Octubre es un mes donde varias personas que yo admiro cumplen años Los tres principales que hemos celebrado es el Pastor Arturo en el día 22 Por supuesto, el Pastor René, el día 26 Y hoy es el cumpleaños de alguien muy especial para mí Mi hermano mayor Rubén Ante la complejidad de vida que vivimos Nos tuvimos que acercar mucho como hermanos Y él ha servido como una muy buena referencia para mí Como hermano mayor, en ocasiones se toma las referencias de papá Y a veces así me ve Y bueno, es una situación bien compleja Somos muy diferentes, muy diferentes Pero es muy claro que somos incondicionales Nos amamos profundamente y nos respetamos Así es que si tú escuchas este devocional El día de hoy, carnalito, como nos decimos con cariño Que Dios, que Dios te bendiga Gracias por tu vida Y gracias por estar ahí con nosotros Es un privilegio saber contigo Saber contar contigo y poder tomar este tiempo Bien, pues vamos a orar Vamos a orar Padre, que gusto y que privilegio poder tomar estos minutos en esta mañana Y poder bendecirte Señor Y poder alabarte Y poder tomar esta mañana para reflexionar en tu palabra Te pido Dios que tú bendigas la vida de mi hermano Que hoy cumple 50 años Y que sin duda será un cumpleaños especial para él Bendice su vida y todo lo que él emprenda Señor Y lo pongo en tus manos También ahora nosotros Nos ponemos en tus manos Para que tu palabra nos hable directamente A cada uno de nosotros Y nos ministre Padre En el nombre de Cristo Jesús Amén Saludo a todos Al final de este tiempo Vamos directamente al devocional Estamos hoy terminando la sección del juicio de Dios sobre Babilonia Algo que nos llevó unos ocho o nueve días Creo que francamente hemos dicho lo que corresponde al respecto Así es que quisiera tomar este tiempo de hoy Para reflexionar en una conclusión general de este tema Y ese es el enfoque que quiero dar el día de hoy ¿Cuál sería el anhelo de Dios al respecto? ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Y por qué menciono esto? Porque la pregunta que quiero hacerte es ¿Qué hubiera anhelado Dios como respuesta Ante el anuncio de su juicio? ¿Qué hubiera esperado Dios que el pueblo de Babilonia Moab, Amón y todas otras naciones que hemos escuchado Que se les fue anunciado el juicio ¿Qué hubiera esperado Dios de ellos? Y en ese mismo sentido yo quisiera preguntarte ¿Qué hubiera esperado Dios de nosotros al confrontarnos, al ser confrontados en alguna área? ¿Qué quisiera Dios que nosotros respondiéramos o como quisiera que respondiéramos? Esta es la reflexión del día de hoy Y sobre esto queremos trabajar el día de hoy Bien, pues vamos a entrar ahí Creo que es muy, muy importante la pregunta ¿Sí? Es muy importante la pregunta Porque hemos hablado mucho de lo que el pueblo no hizo Pero hoy abordaremos lo que debiera haber hecho Al ser confrontados por Dios Vamos a ver unos versos que hablan de un gran rey Un gran rey que fue confrontado por Dios Que fue confrontado a todo el pueblo Y que él respondió de una manera diferente Creo que de los mejores reyes que ha tenido el pueblo de Israel Si no es que fue el mejor ¿Qué hizo este rey cuando fue confrontado por Dios? Leamos por favor una pequeña sección La sección es muy larga Yo creo que todo el capítulo Y hay muchos otros pasajes que hablan de esto Pero hoy quiero enfocarme solamente en estos dos versículos Segundo de Reyes, capítulo 22, versos 18 y 19 Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová Diréis así El rey manda a preguntar a los profetas, al profeta Y entonces Dios contesta por medio del profeta Y le dice al rey de Judá El que te mandó a preguntar por esto Le vas a contestar de esta manera Y dice Dios, tocante a este rey Así ha dicho Jehová, Dios de Israel Por cuanto oíste las palabras del libro Y tu corazón se enterneció Y te humillaste delante de Jehová Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar Y contra sus moradores Que vendrán a ser asolados y malditos Y rasgaste tus vestidos Y lloraste en mi presencia También yo te he oído Dice Jehová Y aquí podemos encontrar algunas cosas muy interesantes Que fue la respuesta de este rey Y quiero ponerlo como la respuesta que Dios espera de nosotros Que Dios hubiera esperado de Babilonia, de Moab y de todas las naciones Y que hoy Dios espera de ti y de mí Cuando somos confrontados Cinco cosas de las cuales nos habla este pasaje Primera Escucha la palabra de Dios Esta cualidad es estar dispuesto Y ser perceptivo a la voz del Señor Al tener un encuentro con la palabra de Dios A este hombre Tuvo hambre Hambre por saber de su voluntad Conocerle Estaba dispuesto a ser transformado por Dios Y por su palabra Y por supuesto estaba dispuesto a obedecerle Esta apelación de escuchar la palabra de Dios Está en referencia al intelecto Y yo te preguntaría ¿Vas a la palabra con esa intención? Es decir ¿Vas buscando en la palabra La voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás dispuesto a que la palabra te confronte Te enseñe y te transforme? Esta fue la cualidad de este rey Segunda cualidad Dice que enterneció su corazón Esto tiene que ver con la sensibilidad Lo opuesto sería un corazón endurecido La analogía nos lleva a pensar en una persona De sentimientos nobles Tocante a Dios Una disposición o predisposición natural Para ser sensible ante él Una persona que quiere buscar soluciones Que quiere encontrar la mejor respuesta Que quiere ser proactivo Que está considerando la mejor opción Cuando está abriendo la escritura Cuando se está confrontando con Dios O más bien cuando Dios es confrontativo Hacia la persona Hacia ti o hacia mí Estamos buscando ¿Qué es lo que Dios tiene que decirnos? En el otro sentido sería Cómo yo me justifico O cómo yo encuentro un pretexto Para decir por qué actué Pero un corazón Como el que se narra de este rey Un corazón tierno Es aquella persona que es sensible A lo que Dios le muestra Es enseñable ¿Ok? Y si la primera apelación De la estudio de la palabra Apelaba al intelecto Esta apelación Apela a la emoción A su parte emocional Y ahora Las siguientes Apela a la voluntad ¿Sí? Si has sido transformado En tu intelecto Si has sido transformado En tu corazón Estás en sintonía espiritual Entonces sin dudas Estarás alineado A la voluntad de Dios Y ahora Esto se ejemplifica En los tres Con esta respuesta Siguientes Tercera respuesta Se humilla ante Dios Quiero expresar abiertamente Lo que mi corazón siente Por medio de la actitud correcta Humillar Podríamos decir como Colocarnos por debajo de En este caso Por debajo de Dios Es la entrega a Dios Es como llegar delante de Dios Y decirle Señor Me rindo a ti Sea hecha tu voluntad Sea hecha tu voluntad Porque eso es Lo correcto Una actitud humilde Es aquella persona Que está dispuesta A perder Una actitud humilde Es aquella persona Que reconoce Su error Una actitud humilde Es aquella persona Que ya no valora El costo De lo que representa La redención Sino que está dispuesta A ir por ella Entonces La actitud humilde Tiene que ver Con este sentido Cuarto aspecto Rasgó sus vestidos O rasgar tu vestimenta Esta es una señal De duelo público Así como ahora Nuestra cultura Simbolizamos la ropa oscura Para representar El duelo El rasgar las vestiduras En esos tiempos Significaba públicamente Enunciar un gran dolor Una gran pérdida Es comunicar abiertamente A otras personas El pesar De esa información Que ha recibido Y fíjate nada más Que tremendo Para el caso De este rey No había muerto Nadie Pero cuando fue Confrontado Por la palabra De Dios Significó Para este rey Casi algo similar Como si hubiese Muerto Un ser Querido Fue tan duro Ser confrontado Con la palabra De Dios Que esto Le produjo Un gran pesar Y se dio cuenta Que estaba Acorralado Ante el inminente Juicio De Dios Quinta Respuesta Lloró Ante su presencia Es la intención De un profundo pensar Es la expresión Externa De una condición Interna Algunas personas No entienden Esto A las mujeres Les digo Muchos hombres No sabemos llorar Porque se nos ha enseñado Socialmente A evitarlo Porque decimos Que los hombres No lloran Y esto es un Paradigma social Que ha Atrofiado Todas nuestras Expresiones Emocionales Pero si hemos Aprendido A liberarnos De ese paradigma Social Podríamos Derramar Nuestro ser A través Del llanto Y en ese sentido Tenemos que aprender Mucho Los hombres De las mujeres Porque las mujeres Pueden conectar Esa parte emocional Y expresarlo De esta manera No es manipulación No es utilizar Es sencillamente Vaciar Lo que está En el interior A través Del llanto Y es una forma De desahogo Es una forma De expresar El dolor Interno Hacia afuera Y Dios Nos habla Constantemente En este sentido Así que Ahora yo le diría Ante la expresión De este rey Que tuvo Estas cinco respuestas Escuchó La palabra De Dios Se enterneció Su corazón Se humilló Ante él Rasgó Sus vestiduras Y lloró Ante su presencia Yo le pregunto ¿Cómo le gustaría A usted responder? Pensemos en una escala Del uno Al diez ¿Sí? Donde Cero Es La actitud Del rey De Babilonia La actitud Orgullosa Este La actitud Este Aparte de Orgullosa Prepotente Este La actitud Autosuficiente Aquí la tenemos En el cero Y la actitud De este rey Que rasga Sus vestiduras Delante de Dios Y proclama Un gran duelo En el número diez Así que yo le preguntaría En esta mañana Cuando Dios Cuando Dios Te muestra Algo Cuando Dios Te confronta Por su palabra Cuando Dios Te muestra A través de una enseñanza Que algo Está mal En tu vida ¿Cómo respondes? No me contestes A mí Contéstate A ti mismo En escala Del uno Al diez Puedes contestarte ¿En dónde Te pones? Discutes Argumentas Tal vez Estás abajo Del cinco No lo aceptas Te justificas Tal vez Estás abajo Del tres Reflexionas Aunque Luchas Tal vez Andas por el siete ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por supuesto Que tal vez No estres Ni en el cero Ni en el diez Bueno ¿En dónde estás? Pero la invitación Es a reflexionar Es Si ya puedes Puedes identificar ¿Dónde estás? La pregunta es ¿Qué podrías hacer Para avanzar Un poco En esa área? ¿Qué podrías hacer Para Si estás en tres Para llegar a cinco Si estás en cinco Para siete Si estás en siete Para ocho O nueve Y si estás en nueve ¿Por qué no Llegar a diez? ¿Qué necesitarías Hacer Para avanzar? Porque esa es La enseñanza Del día de hoy ¿Qué necesitas Hacer Para avanzar En tu vida espiritual Cuando eres Confrontado Por Dios? Intencionalmente No te doy El nombre De este rey Para que Si te interesa Saber acerca Más de él Puedas leer Toda su historia Que está En segundo De reyes Capítulo veintidós Aunque hay Otros pasajes Que hablan Tremendamente De él Padre En esta mañana Queremos rogarte Para que tú Nos confirmes En tu palabra Y nos muestres Señor Acerca de qué Debemos de hacer Para Tener un corazón Como el de este rey Para tener Una actitud Cognitiva Como la de este rey Y para expresar Acciones Como las de este rey Guíanos Señor Para que podamos Sacar la mayor La mayor ganancia A partir De tu advertencia A partir De tu profecía A partir De tu reprensión En tus manos Nos ponemos Señor En el nombre De Cristo Jesús Amén Quiero Quiero dar Algunos Avisos Rápidamente Este Primero Recuerden que El día de hoy El día de hoy En menos de una hora Inicia El estudio Unido De damas A las 10 de la mañana Por YouTube Este Estará El estudio Unido De damas Y la licenciada Laura López Este Va a dar El tema El poder Que vive En mí Me gustaría Que escucharas Acerca De este tema Porque sin duda Será De bendición Para tu vida Este Conéctate Por favor A las 10 De la mañana También recuerda Que el próximo viernes Tenemos La conferencia De parejas Dice Con mi pareja Y en contingencia Así es que La invitación Es para que Todos se puedan Inscribir Parejas O personas Que están Pensando En casarse Este Es una buena Invitación Para ustedes Solo mándenme A mi Whatsapp Que es el Número Que aparece Ahí Este Los nombres De ustedes Y el día Viernes Yo les mando El link Para que se conecten A la conferencia En Whatsapp Nuestro orador Es Rodolfo Bautista Pastor De armonía Familiar En Cuautitelán Iscali Estado de México Recuerden También Que si ustedes Quieren asistir A los cultos Presenciales Tienen que Hacer la Reservación Vía línea El día Domingo Tendremos Un tiempo Especial Porque vamos A tener Varias actividades Por supuesto Iniciamos Con los cultos Presenciales A las 11 El culto Que se va A transmitir En línea A la 1 y media El segundo culto Presencial Y después A las 3 de la tarde Empezamos una jornada De oración Como lo hemos Hecho en otras ocasiones De las 3 en adelante Vamos a tener Lapsos Por hora Para estar orando Por las diferentes Necesidades De la iglesia Y también A las 7 de la noche En el cierre De este tiempo De oración Vamos a celebrar La cena Del señor Porque es el primer Domingo Del mes No lo vamos A celebrar En el culto Lo vamos A hacer En vivo En este formato A las 7 de la noche El día Domingo Así es que El domingo Estaremos Completamente En línea Todo el domingo Las demás Actividades Ahí están Las clases Los devocionales El culto Que se va A transmitir La clase Para niños Etcétera El punto Es que Ustedes Tengan Las diferentes Cosas Para que se Conecten Con nosotros Bien Saludo rápidamente A los que Se conectaron El día de hoy Rápidamente Suriel Angélica Patti Rosy Caro Diana Isabel Reina Patti Farías Ginny Vallejo Yolanda Torres Marta Gómez Grace Gutiérrez Isabel Francis Obet Maripaz Irma Wow Había muchos Hoy Laura Hilda Cuquita Yolanda Ruth Trisha Bienvenida Trisha Katy Ginny Enrique Francis Gina Todos ellos Estoy viendo Aquí Este El asunto Pueden Pueden Informarme A qué Se refieren Cuando dicen Se suspendió Estudio El estudio Y después Dice Trisha No se suspendió Se pospuso Para mañana Pueden decirme Rápidamente Antes de que Corte esta Transmisión Laura Elena A qué Se refieren Cuando dicen Se suspendió El estudio Ok Gina El estudio Unido Proyecto C1 3 1 Se pospone La transmisión Para mañana 10 de la mañana Será de gran bendición Gracias Gina Por la aclaración Entonces El estudio Unido De damas No es hoy Es mañana A las 10 De la mañana Ok Perfecto Gracias por la aclaración Y una disculpa Por la confusión Para todos Mañana 10 de la mañana El estudio Unido De damas Muy bien Gracias a todos Por acompañarnos En este devocional En esta mañana Que Dios Les bendiga Y estamos En contacto Gracias a todos Gracias por ver el video.